Hola a todo el mundo que se ha sintonizado aquí con nosotros, estamos hoy en vivo, tenemos como le habíamos prometido nuestro seminario virtual de cómo puedes comprar una propiedad. Estoy hoy aquí con la abogada de bienes raíces, Elizabeth Barletta, de Libres Law. ¿Cómo estás Liz? Todo bien, gracias a Dios, muchas gracias. Y también tenemos a la fabulosa Karina Blanco de Ross Mortgage que nos va a ayudar con todo lo que es el préstamo hipotecario. ¿Cómo estás Karina? Excelentemente bien Jarvid y Elizabeth. Qué bueno. Nosotros hoy rápido queremos informarle a todo el mundo, darle las gracias al que esté viendo este video, si lo vayan a compartir. Esto es información para toda la gente que esté interesado en comprar su casita o una propiedad de una familia, de dos familias, de tres familias. Hoy, con la abogada de bienes raíces y con Karina que nos va a hablar de los préstamos y yo que los voy a ayudar a encontrar esa casa de sus sueños, vamos juntos a explicar el proceso de comprar una casa. Así que tomen nota, si tienen pregunta, la pueden someter su pregunta y siempre saben que se pueden contactar conmigo al 978-879-6040 y si tienen preguntas para la licenciada o para Karina de Ross Mortgage, también las aceptamos. Así que vamos a hablar de qué es el proceso de compra y venta y primordialmente todo empieza con una idea, con un sueño que lo hemos tenido todos y es cómo puedo comprar una casa, qué hago, qué necesito. Esas preguntas nos llegan, también nos llegan las preguntas de qué puedo comprar si no soy residente, qué es lo que necesito exactamente para cualificar para una propiedad. Karina nos va a hablar de eso, pero primero nosotros tenemos que también aprender que necesitamos un equipo y en ese equipo de trabajo va a estar siempre incluido obviamente tu agente de bienes raíces, va a estar también la abogada que se encarga de lo que es los papeles legales, el proceso de comprar la propiedad legalmente y Karina que se encarga de por cuánto cualifica para la propiedad, de darte toda la información para que nos puedan ayudar al proceso de la compra de tu casa. Y con eso rápidamente nosotros vamos a entrar, déjame ponerte aquí, el proceso de preaprobación. Y Karina nos va a hablar qué es el proceso de preaprobación y cuál es la diferencia de una preaprobación a una prequalificación. So Karina, explícanos un poco cuál es la diferencia y cuál es ese proceso. Karina. Correcto. Entonces, cuando ya, como dice Jarvis, tú tienes el sueño y decides, ok, voy a indagar acerca de qué tengo que hacer para comprar mi casa, ok, lo primero es determinar la cantidad, porque necesitas saber para cuánto calificas para entonces poder salir con Jarvis a buscar una casa de ese precio. Ok. Entonces, la carta que tu banco o tu prestamista te pueda dar es una de dos, una prequalificación o una preaprobación. La prequalificación generalmente implica que tú tuviste una llamada telefónica con el prestamista, le diste tu información por teléfono, te revisaron el crédito y en base a lo que tú dijiste por teléfono, te dan una carta. La preaprobación es más sólida porque indica que aparte de revisarte el crédito, tú diste copia de tu ingreso y diste copia de lo que tienes ahorrado y en base a eso, entonces, ya la persona hizo un análisis completo de tu situación y te dio una carta. O sea, tu realtor va a buscar que la carta sea lo más sólida posible para que tengas ese tipo de seguridad de que realmente puedes comprar una casa de ese precio. Ok. Entonces, esa es la diferencia principal. Con una carta te revisan el crédito nada más, con la otra carta revisan tu crédito, tu ingreso y tus ahorros. Entonces, es bien importante que cuando ustedes estén trabajando con su equipo de trabajo, nosotros hicimos el Dream Team, ¿verdad? Que consiste, obviamente, de la gente de bienes raíces, la persona que te vaya a estar ayudando con el préstamo y de la licenciada. Es que cuando te precualifiquen, tú entiendas la diferencia y que sepas que te están haciendo esto basado en lo que tú ganas para que tú puedas poder pagar tu propiedad. Entonces, van a entrar muchos números y van a entrar mucha información, pero toda esa precualificación es basada en lo que tú ganas. Entonces, una vez cuando Karina te dé esa carta de preaprobación que nos da una idea de cuánto es que tú puedes comprar una propiedad, yo con mucho amor y cariño pego rápido a enseñarte casa, las vemos, las vemos por video, las vemos por foto, manejamos por la propiedad, sacamos cita para que las veas y cuando te enamores de la casa, empezamos a hablar del próximo proceso. ¿Cuál es el próximo proceso, Liz? Escogiendo tu realtor. Entonces, es bien importante que cuando te comuniques con un agente de bienes raíces, que esa agente de bienes raíces te esté escuchando, que te sepa escuchar y por escucharte es que escuche tu necesidad, que escuche qué es lo que tú quieres, ya sea una casa de una familia, de dos familias, de tres familias, cuántas habitaciones, localización, tiene que ser la casa de tu sueño, no es la casa que le guste el realtor. También es el proceso de compra. Yo me encargo de explicarte todo el proceso de compra, desde que nos sentamos la primera vez para hacer lo que es la orientación del comprador, hasta que terminas y después que terminas, porque yo siempre quiero estar envuelto en la transacción o en el proceso de tu propiedad. También es bien importante que estés trabajando con un equipo de personas que estén dispuestos a contestar tus llamadas, a contestar tus inquietudes. Porque si tú no das una llamada porque tienes una pregunta, es porque tienes una inquietud. Y es nuestro trabajo que en todo este proceso tú te sientas cómodo durante el proceso de la compra de tu casa. Y es bien importante que cuando escojas tu equipo de trabajo, que sepas que estén ahí para ayudarte. Si pasamos a la próxima slide. ¿Cuánto voy a ofrecer? Es algo que es bien importante saber, ¿verdad? Cuando ya nosotros vamos en el proceso que Karina ya te preaprobó, sabemos cuánto puedes cualificar y cuánto puedes comprar. Te enseñé varias propiedades. Te enamoraste de esta casa. Vamos a hablar ahora de cuánto ofrecemos. Nosotros no cogemos el número del aire y decimos, vamos a ofrecer X cantidad. No. Nosotros, un agente de bienes raíces como yo, se va a encargar de hacer un análisis de propiedades que se han vendido en el mercado, propiedades que se han puesto bajo oferta, que aceptaron una oferta, y comparamos eso a ver cómo se ve ese mercado. Te damos toda esa información. Te explicamos cómo funciona. Y tú, cuando te sientes cómodo, tú nos dices cuánto tú quieres ofrecer. Y nosotros trabajamos para que ese número o esa propiedad se te dé. Ten en mente que hoy en día el mercado está bien competitivo. Porque, aunque estemos durante una pandemia como es el coronavirus, que nos ha afectado a toditos, es bien importante que sepamos que, por una razón u otra, la gente sigue comprando y sigue mudándose. So, cuando estemos en ese proceso, hay más competencia, porque hay menos propiedades en el mercado, pero hay mucha gente interesada en comprar. So, los precios suben un poco. Pero no te preocupes, porque para eso estoy yo aquí, mi equipo de trabajo, para ayudarte a negociar esos precios. Y el objetivo de nosotros siempre va a ser no tan solo negociar los precios, también los términos. Porque en una oferta tú tienes el precio de compra, pero también hay términos. Y esos términos son parte de la oferta. Y yo sé que yo y mi equipo, especialmente la licenciada Elizabeth Parlera también, se encarga de analizar ese documento de oferta de compra para que esos términos estén al pie de la letra. Entonces, cuando ya nos preparamos para oferta, sabemos los números, vamos a hablar de los depósitos, vamos a hablar de lo que es el próximo paso, y aquí una vez te aceptes la oferta, te damos felicidades. ¿Y cuál es el próximo paso cuando le aceptas la oferta, Elizabeth? La inspección. Inspección. Vamos para la inspección. Bueno, el proceso de la inspección es un proceso importante y es un proceso que conlleva que un inspector que tenga licencia aquí en el estado de Massachusetts, que tú vas a contratar, nosotros te vamos a dar referencia, tal vez tú conoces a un inspector o una familia, siempre y cuando tenga licencia y tú no quieras contratar, ese inspector viene a la propiedad y él va a hacer una inspección de la propiedad. Él se va a asegurar que la propiedad básicamente sea un hogar cálido, que tenga tu techo, que sea un hogar seguro. Por ejemplo, él va a inspeccionar el techo, él va a inspeccionar la estructura de la propiedad, las ventanas, la presión del agua, muchas cosas técnicas, pero él no va a abrir paredes para ver qué hay detrás de las paredes. Eso no lo hacen, pero sí te va a dar un reporte de la condición de la propiedad y tú vas a poder decidir qué tú quieres hacer. Tú puedes seguirle el proceso si la inspección salió positiva, si la inspección salió con ciertas cosas que hay que arreglar, nosotros nos encargamos de negociar eso con el vendedor para que lo arreglen o te da algún descuento o si la inspección es totalmente mala o la propiedad no es lo que tú quieres de la inspección, cancelamos ahí la transacción y te devuelven los depósitos, que nosotros nos encargamos de que nunca pierdas tu dinero o que tu dinero de depósitos te arriesgo. Eso también es bien importante que lo tengan en claro. Entonces, una vez el inspector haya inspeccionado la propiedad, porque ya te gustó la propiedad, ya tú sacaste más o menos dos o tres horas, te hicieras una propiedad grande, puede ser un poco más de tiempo, para que te haga la inspección. Una vez esto se haya terminado, como te dije, te envían un reporte. Cuando tengamos ese reporte, si decides moverte para el segundo paso, que es que quieres la propiedad, nosotros entonces ahora nos movemos para lo que es el Purchase and Seller Primero, el contrato de compra y venta. Y en ese contrato, nuevamente, la licenciada Elizabeth Parlera va a estar trabajando en conjunto con nosotros para asegurarse de que los términos y que el contrato esté como tiene que estar, al pie de la letra. Y en cuanto hacemos eso, sacamos la inspección, nos movemos hacia adelante y estamos más cerca para entregarte la propiedad. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Ok, el próximo paso fue el contrato de compra y venta. El paso mío. Ahora, ya cuando encontraste tu casita, está preaprobado, la oferta fue aceptada, hiciste tu inspección, el próximo paso en Massachusetts es que vas a firmar el próximo documento legal que se llama el contrato de compra y venta. La oferta es un documento de 1, 2, 3 páginas lo máximo. El contrato de compra y venta es un documento que pudiera ser de 15 páginas. Entonces, imagínate, hay muchas cláusulas que nosotros como abogados tenemos que negociar para asegurar que ustedes como compradores van a estar protegidos. Y lo más importante es que tu dinero, tu depósito, está protegido. Para hablar sobre los costos asociados de la compra, en el contrato de compra y venta, eso está incluido en el documento como ya fue negociado en la oferta. Básicamente, si no ajustamos el precio de la casa, entonces el precio que ofreciste lo vas a ver en el mismo contrato de compra y venta. El tiempo también. En la oferta vas a decidir exactamente cuánto tiempo vas a tener para poder recibir una aprobación del banco. También vamos a tener una fecha que dice el día del cierre. Entonces, todas las fechas de la oferta, lo cogemos de la oferta y lo ponemos adentro del contrato de compra y venta. Una de las cosas que muchos clientes no entienden la diferencia es de los diferentes abogados que pudieran ser parte de transacción. En realidad, hay un poder de haber dos abogados en la parte del comprador de la casa. Y eso es el abogado tuyo como comprador y el abogado del banco. Entonces, muchos de los clientes afuera, ellos no creen que hay una diferencia del uno al otro. Pero en realidad, hay dos pasos completamente diferentes que cada abogado tiene que hacer. Usualmente, yo como abogado de mi cliente, hago los dos trabajos. Hago todo el trabajo de abogado tuyo como comprador, pero también trabajo para el banco para asegurar que el título está limpio y todos los diferentes requisitos de ser abogado del banco. Pero para entender que hay una diferencia, hay dos pasos diferentes que los abogados tienen que tomar, pero usualmente, mis clientes me usan a mí para los dos pasos. Como ya habíamos hablado rapidito, mucho de la información en el contrato de compra y venta ya lo vimos en la oferta. Entonces, cogemos todo lo importante de la oferta. Si tuvimos que negociar una cláusula sobre la inspección, lo agregamos. Pero más que nada, estamos incluyendo representaciones que queremos que el vendedor haga de la propiedad. Si ellos a lo mejor saben de un daño que se hizo en la propiedad, declarando eso en la negociación del contrato de compra y venta. Entonces, ya el momento que tenemos ese documento finalizado, usualmente nosotros mandamos ese documento por correo electrónico o podemos reunirnos con ustedes para revisar cláusula por cláusula lo que dice este documento. Porque, como te digo, puede ver 15 páginas, 20 páginas de este contrato. Eso es muy importante que entiendes exactamente lo que estás firmando. Vamos a pensar que ya revisamos todo, todo está limpio, todo está bueno. ¿Firmaste el contrato de compra y venta? ¿Qué paso ahora? ¿Qué hacemos? Karina. Ok. El siguiente paso es el proceso hipotecario. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? Ya nos sentamos, o sea, tú y yo, yo como tu prestamista, tu lender, ya nos sentamos inicialmente a hacer los números, a determinar para cuánto califica. ¿Ok? Ya en ese momento, ya ahí tú tenías una idea de que querías una casa de una familia, o de dos, de tres, de cuatro, un apartamento, el tipo de propiedad que te interesara. ¿Verdad? Ya tenías la ubicación, en qué vecindario tú querías la propiedad. ¿Verdad que sí? Y en base a eso, entonces, saliste con Jarvis a buscar la casa. Ya que firmas el contrato de compra y venta, ahí es donde oficialmente empieza el proceso de comprar la casa con tu prestamista. ¿Ok? O sea, a partir de ese momento, si ha pasado mucho tiempo, desde que me diste toda tu documentación para la preaprobación, entonces hay que pedir polillas de cheques nuevas, o estados de cuenta de banco recientes, y durante todo el proceso, se te monitorea el crédito. Eso es sumamente importante que lo entiendas, por el hecho de que nosotros recibimos una alerta, nosotros como prestamista, cuando un cliente hace cualquiera cosa nueva en su crédito. Entonces, si durante el proceso de compra aplicaste para una tarjeta de crédito, o usaste tu crédito, o cualquier otra cosa, todo eso puede impactar negativamente tu compra. Y si llenaste una tarjeta de crédito nueva, y ya no calificas para el préstamo, te lo niegas. O sea, que es importante que durante el proceso hipotecario no utilices el crédito. ¿Ok? Dentro de lo posible. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Lo otro es que durante el proceso evita hacer muchos depósitos cash en efectivo, porque el banco, o sea, el prestamista, va a estar revisando todas las transacciones de sus estados de cuenta, y va a pedir explicación de dónde salió ese dinero. ¿Ok? Y si la explicación no se puede utilizar, entonces ese cash que depositaste no se puede utilizar para la compra de la casa. Por ejemplo, si yo digo que lo tenía debajo del colchón, o lo tenía en una cajita en mi casa, cualquier cosa así, no se puede realmente utilizar para la compra de la casa. O si tienes dinero así, depósitalo en tu cuenta de banco desde ahora, para que cuando llegue el momento de comprar la casa, ya el dinero esté ahí en la cuenta por tiempo suficiente para que no tengas ese inconveniente de que no lo puedas utilizar. Siempre y cuando puedas explicar de dónde sale el dinero, no hay problema. ¿Ok? Durante el proceso, se te van a estar haciendo preguntas y pidiendo documentación constantemente. Obviamente es interesante que te estén pidiendo cosas regularmente, pero así es el proceso de compra. ¿Quieres la plata? Tienes que dar la documentación. Mientras más rápido la des, más rápido vas a estar listo para cerrar. ¿Ok? Así es que armarse de paciencia y proveerle al prestamista lo que te están pidiendo. ¿Ok? Cuando se revisa toda tu documentación, al mismo tiempo, te envía un tazador, un appraiser, a la casa. El appraiser es diferente que el inspector, porque el inspector está revisando la estructura de la propiedad. El appraiser es alguien que manda al banco para asegurarse de que la casa valga por lo menos el precio de dinero. O sea, que si la casa la estás comprando en $600,000 y el tazador o appraiser dice que vale $600,000 o más, perfecto, estamos bien, el banco te va a prestar el dinero. Si el appraiser dice que vale menos de los $600,000, entonces ahí regresamos con Jarvis para que él mire si eso era una evaluación justa. Y si es así, entonces hay que renegociar el precio de venta. Y si no llegan a un acuerdo, entonces te toca buscar otra casa. Pero casi siempre a ese punto, honestamente hablando, el vendedor está dispuesto a renegociar. ¿Ok? Lo otro es que ya una vez tenemos toda tu documentación revisada y aprobada, tenemos la propiedad aprobada también, ahí se te da lo que se llama como la carta de garantía, o commitment letter. Ese era el otro documento con fecha importante que él les mencionaba que se muestra en el contrato de compra y venta, porque esa es la carta que dice que el banco está garantizando que te va a prestar el dinero. ¿Ok? Entonces ya una vez tienes esa carta, ya ahí como que se respira un poquito más, porque quiere decir que ya el préstamo está garantizado. Solamente es cosa de trabajar en unas cuantas cositas quizás que falten, como obtener el seguro de la casa, quizás que les termine de trabajar en la documentación legal. Y entonces ya una vez eso esté, el banco te da la luz verde para cerrar, o sea, se dice que ya está clear el préstamo, clear to close, y entonces ahí ya se coordina la fecha de cierre. Un punto importante que quiero mencionar con eso, aunque la mayoría de prestamistas hacen todo lo posible por asegurarse de que todo el financiamiento esté listo para la fecha que indica el contrato, tienes que esperar hasta que tu prestamista te diga que ya está listo. No te aventures a decirle a tu landlord que te vas a mudar antes de tiempo porque si el préstamo se retrasa, por cualquier razón, ¿verdad? Y tu landlord ya alquiló y todavía tu préstamo no está listo, te vas a estresar más de la cuenta. Así es que siempre espera a que el lender o el prestamista te diga que sí, que ya el financiamiento está listo, para entonces notificarle a tu landlord de que te vas a mudar. ¿Ok? ¿Y qué sigue ahora? Perfecto. Lo que sigue... ¡Felicidades! 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 Para hacer la cita y hacer el walkthrough, o sea, la caminata final de la casa, asegurarse de que todo esté bien, pero Jarvis va a hablar más acerca de él. ¡Felicidades! También probablemente va a ser el abogado del vendedor o los vendedores. Jarvis usualmente trata de siempre estar ahí, pero también en esta nueva vida como con el coronavirus, el virus, hay ahora más restricciones para poder visitar y estar con nuestros clientes el día de cierre. Al mínimo, yo voy a estar ahí con ustedes, pero al máximo, a lo mejor tu familiar, a lo mejor Jarvis, a lo mejor Karina, a lo mejor el agente del vendedor, a lo mejor el abogado del vendedor, y a lo mejor los vendedores. Pero usualmente va a ser un cierre chiquitico con nosotros, ustedes y yo. ¿Cuánto debo? Unos cuantos días antes del cierre, hay un ley que dice que vas a recibir tres días antes del cierre los números finales del banco. Pero para que sepan todos, esto es un número final inicial. Pudiera haber un cambio de ese monto final. En realidad, lo que yo siempre sugiero a mis clientes es, por supuesto, cuando recibes ese documento de Karina, tres días antes del cierre, lo vas a firmar, lo vas a revisar con ella, conmigo, pero el momento que yo te mando ese monto final, ese va a ser el monto final, final, final. Y vas a traer ese dinero en un cheque certificado, cheque comprado del banco, o un wire transfer, donde transferimos el dinero directamente de tu cuenta de banco a nuestra cuenta de banco. ¿Qué vas a traer el día del cierre? Vas a traer ese cheque de banco, ese cheque certificado. También vas a traer tu licencia de manejar, o identificación del estado, o pasaporte. Usualmente, solamente una manera de identificarte. Eso y el dinero, y usted, y ya, en realidad no necesitas más nada. ¿Quién va al cierre ya? Revisamos eso. Y siempre la pregunta, después que firmamos los, la cantidad de papeles que tenemos que firmar ese día, la próxima pregunta siempre es, ¿pero dónde están mis llaves? Para que sepan, legalmente en Massachusetts, el momento que se firman los documentos, no es el momento que eres dueño de casa. No. El proceso es que el momento que firmas todo, y tengo el dinero tuyo, tengo el dinero del banco, entonces, cojo esos documentos y los registro. El momento que todo está registrado, entonces, es el momento que eres dueño de casa. Antes de eso, técnicamente, el vendedor no te tiene que soltar las llaves de usted. Entonces, eso usualmente pudiera pasar dentro de una hora del cierre, pero dependiendo del día que cierra, si es un viernes, si es al final de mes, a lo mejor hay muchas personas que están también tratando de registrar esos documentos, y eso se puede tardar. Lo que yo siempre sugiero es tratar de cerrar lo más temprano, como a las 10 de la mañana, así tenemos mucho tiempo para poder registrar. Y a lo mejor no registrar un viernes, mejor un jueves, por si acaso, si se tarda en registración ese jueves, puedes registrar el viernes y todavía tienes el fin de semana de mudarte. Entonces, no te sorprende si no recibes esas llaves el mismo día. Muchas veces los vendedores quieren aguantar sus propias llaves hasta ese momento que se registran los documentos. Porque para ello, ellos no van a recibir su dinero hasta que esos documentos se registran. ¿Qué más? Ay, bueno, ya había hablado de esto, pero ya el cheque set del picado o la transferación electrónica de los fondos. Vas a firmar, te digo, muchos documentos. O sea, prepárense. Pero como tu abogada, mi meta es siempre que vas a salir de ese cierre no diciendo, ¿pero qué firmé? Yo quiero que tú salgas de ese cierre diciendo, ah, yo entiendo todo lo que firmé, pero fue mucho. Eso está bien, pero yo quiero asegurar que ustedes entienden lo que están firmando y eso siempre es mi meta. So, Jarvis, si quieres como capturar todos los procesos ahora. Claro que sí. Vamos ahora, no tan solo, básicamente a hablar de calle, a cómo es que funciona. Ya lo hablamos en básicamente cómo nosotros lo hacemos legalmente, el proceso, pero un poquito más para que entiendan exactamente cuál es el proceso. Porque suena a veces complicado, para mucha gente a veces suena bien fácil, pero es un proceso. Y hay que respetar el proceso para poder llegar al éxito, que es la compra de la propiedad. So, para que entiendan, el primer paso siempre, siempre es, me dan una llamada y yo los voy a conectar con Karina Blanco, porque Karina es la que nos va a ayudar a que este proceso pueda avanzar. Karina es la que nos va, le va a correr el crédito. Karina es la que le va a decir cuánto pueden pagar en la propiedad. Karina es la que le va a decir cuánto necesitan de seguro y de dinero, cuáles son los números. So, nosotros siempre vamos a tener una buena relación y comunicación con el banco. Y en este caso, mi equipo de trabajo está trabajando con Karina de Ross Mortgage. Y nosotros sabemos que Karina, cuando Karina nos da una carta de preaprobación, que es importante, porque esa es la carta que yo, como tu agente de bienes raíces, voy a estar llevándole a los demás vendedores para que sepan que tú estás aprobado por esa cantidad. Y ella nos da esa carta, esa carta es como oro, esa carta es la carta del futuro. Con esa carta, pues ya sabes que te podemos tener casa. Si no tenemos la carta, no tienes casa. So, cuando tenemos esa carta, encontramos tu casa, ya sea de una familia, de dos familias, de tres familias, que le voy a explicar cómo pueden conseguir esas casas. La encontramos la casa, pusimos la oferta, negociamos la oferta, negociamos los términos, te aceptaron la oferta y el mercado está bien competitivo, pero tú tienes tremendo equipo de trabajo, que somos nosotros, así que no te frustres por eso, pero sí está competitivo. Te aceptaron la oferta, esta es tu casa, te di información de quiénes pueden ser los inspectores, si tienes a alguien que tú conoces muy bien, si no, escoges de esa lista toditos las personas con las cuales trabajamos, tienen licencia, tienen buena reputación y tienen seguro. Solo es bien importante que en tu equipo de trabajo todas esas cosas estén check para que tú sepas que tienes tremendo equipo de trabajo ayudándote en el proceso de la compra de la casa. Cuando ya hiciste la inspección, estás satisfecho, si negociamos, negociamos, si no negociamos, pues no negociamos. Una vez ya pasó eso, volvemos a llamar ahora a la licenciada, le enviamos toda la información y ella ahora va a empezar a comunicarse, no tan solo con ustedes, pero también con la ciudad o con el otro abogado del vendedor para asegurarse que todo esté listo. Una de las cosas que es bien importante que sepan que hace un abogado de bienes raíces es que ellos se aseguran que el título de la propiedad de la casa no tenga deudas. Hay veces que no hacen eso bien y cuando viene Jabel está ya tan envuelto en la casa para punto de cerrar y vienen y hacen un examen de título y sale con deuda, eso te puede atrasar la transacción o te puede matar la transacción. Eso es bien importante que cuando escojas a tu abogado sepa que le están haciendo tremendo trabajo porque todos los pasos hay que protegerlos en esta transacción y nosotros nos encargamos de que todos esos pasos estén protegidos. Ya tienes tu tu contrato de compra y venta firmado, ya diste el primer depósito, ya diste el segundo depósito, y ahora Karina se pega a poner a trabajar más de cerca con ustedes y ella va al banco de ella va a llamar al tasador y el tasador va a venir a tasar la propiedad. El tasador trabaja para ustedes, trabaja para el banco y el tasador es el que nos va a dar a nosotros el precio que él le va a dar el valor a esa propiedad basado en las propiedades que se han vendido en el área. Cuando llega esa tasación, nosotros siempre queremos que la tasación llegue al precio de compra o a un poquito más. Si llega a menos, otra vez, tienes tremendo equipo de trabajo, nosotros volvemos a la mesa de negociaciones, negociamos la diferencia de la tasación y continuamos hacia adelante. Una vez continuamos hacia adelante, Karina sigue trabajando con ustedes, le van a pedir documentos y recuerden esto, bien importante porque sé que ustedes van a trabajar con nosotros. cuando Karina o la abogada Elizabeth Bardera o yo le pedimos un documento no es porque lo queremos frustrar, es porque el banco está pidiendo eso para hacer el proceso más rápido y poder llegar a la meta final que es comprar la casa. Si no le están pidiendo documentos o no le están comunicándose con usted, hay algo malo que está pasando. Usted quiere que le llamen, llámame, pídeme documentos, sí, todo, porque te están prestando dinero. En muchas situaciones ustedes están dando 3% en un precio de compra de 500 mil dólares. Eso es importante que sepamos que si están pidiendo documentos es porque te quieren dar el préstamo y una vez te den el préstamo y te den los documentos ponemos el cierre en el almanaque y vamos y nos enfocamos en cerrar esa propiedad para que te den las llaves, usualmente como dijo la licenciada anteriormente, las llaves no te las pueden dar hasta que legalmente tu nombre esté registrado en el título de propiedad, pero la licenciada se encarga de que eso pase el mismo día y si no es el mismo día nos va a dejar saber qué es lo que está pasando, pero ella siempre se encarga de eso. Y ya, y ahí finalmente pues tienes la casa. Nuevamente, no es que es fácil, pero estamos aquí para ayudarte en todo el proceso. una de las preguntas que vamos ahora a contestar porque nos han llegado preguntas, nosotros hemos estado enviándole esto a muchos de ustedes por Facebook y nos han llegado varias preguntas y nosotros trabajamos con mucha gente y con nuestra comunidad latina nos encanta trabajar porque todos queremos el mismo sueño americano. Y es, Karina nos va a ayudar a, me va a ayudar a explicar esto, es, la gente nos pregunta y hemos ayudado a muchas familias a conseguir casa de una familia, de dos familias, de tres familias y es, la pregunta es, ¿puedo comprar si no soy residente? Si no tengo ciudadanía americana. Karina, ¿cuál es tu respuesta? Sí, sí se puede comprar. Algo que es un poquito confuso para los compradores y yo lo entiendo es el hecho de que diferentes prestamistas puede que tengan diferentes requisitos. De ahí que todos conocemos gente que dicen, pero yo fui a tal sitio y me dijeron que no me prestaban dinero y fui a este otro sitio y me dijeron que sí. ¿Qué pasa ahí? Con este sí califiqué, con este no. Es por el hecho de que hay lista de requisitos básicos para comprar, pero cada prestamista puede añadirle requisitos adicionales a esa lista. De ahí que es importante que usted trabaje con un equipo que tenga flexibilidad en los préstamos. O sea, ¿qué me refiero con eso? No es que estén haciendo algo ilegal ni que estén haciendo nada malo, sino que no le ponen todos esos requisitos adicionales al préstamo. De ahí que hay bancos o hay lenders que no prestan si tú tienes i-team o no prestas si no eres ciudadano. Con nosotros no pasa eso. Lo que tú necesitas tener es tu i-team y haber llenado tu planilla de impuestos. ¿Ok? Tienes que llenar planillas de impuestos por los últimos dos años. Si llenaste tu planilla en 2018 y 2019, tú puedes comprar tu casa con nosotros. Claro que sí. No hay forma de comprar con nosotros si no, porque todo el mundo tiene que pagar impuestos. Si no, no puede. Aquí, aquí, el que si no paga no te da el precio. No. Y eso es otra cosa, Jarvis, que siempre preguntan mucho con relación a que yo soy empleado propio y yo gano, qué sé yo, 100 mil dólares al año, pero mi contable y yo, pues decidimos que voy a declarar, porque después me toca pagar mucho dinero, voy a declarar 30 mil. Yo no puedo hacer magia, ¿ok? La matemática es matemática. Dos más uno es tres, ¿ok? Si yo trabajo contigo en base a lo que tú declaras en tus impuestos, así tú me digas a mí, pero yo gano 500 mil dólares al año, si en papel tú ganas 30 mil, yo tengo que darte la aprobación en base a 30 mil. Tú quieres que yo te la dé en base a 500 mil, paga los impuestos relacionados con esos 500 mil. O sea, ahí no hay forma de variar eso. Usted no quiere pagar impuestos, no va a poder comprar la casa de sus sueños como dice Jarvis, porque la casa de sus sueños cuesta dinero. Pero lo bueno es que cuando usted trabaja con Karina y ella le chequea los numeritos y está buscando que sea el pago, acuérdese que si a usted lo aprueban por 500 mil dólares y usted necesariamente no tiene que utilizar esos 500 mil dólares para comprar una casa, porque si tú quieres tu pago por menos mensual, tú tienes que contar con lo que tú puedas pagar mensual para que te sientas cómodo en esa casa, para que puedas pagar tus biles, para que digas, ok, no estoy pagando renta, porque ¿para qué pagarle renta a otra persona para que ellos paguen su hipoteca y tú no estás pagando la tuya? Eso es mejor, paga tu propia hipoteca, no pagues renta para otra persona. Eso es para todo el que esté rentando ahora. Las rentas están subiendo y subiendo y subiendo y la tasa de interés para las casas está bajando y bajando, bajando. Karina, ¿a cuánto está la tasa de interés hoy en día y si me la puedes comparar tal vez con 4 semanas o 5 semanas atrás? Está al 3%, fija, por 30 años al día de hoy. Súper, súper, súper buenísima. O sea, yo tenía una persona que en marzo le había tocado una tasa de 4.3 y hoy la pudimos bajar a un 3%. ¿Y en cuánto se está economizando esa persona? Porque el COVID y ya las tasas están volviendo a la normalidad. Así es que si usted tiene una tasa en 4 y pico, llámeme para buscarle una más bajita y trabaje con nosotros. Karina, ¿cuánto más o menos se va a economizar tu clienta mensualmente más o menos de una tasa de interés en los 4 puntos y pico a la tasa que tenemos hoy si cierra cómo va? Sí. En el caso de ella no es mucho porque ella está buscando una casa de una familia económica. El número en sí del ahorro de ella no es alto. Son 93 dólares pero es por eso. Pero no. La mayor preciosa 93 dólares para mí es mucho. Yo no me estoy quejando. Yo estoy diciendo que no se va a ver altísimo el número por el hecho de que ella está comprando una muchacha. Pero una casa de 500 mil olvídate. el ahorro va a ser fabuloso. Y otra cosa que nosotros nos preguntan mucho porque nosotros trabajamos mucho en East Boston, en Reveal, en Chelsea, en Lynn, en Everett. Nosotros estamos en nuestras comunidades constantemente trabajando ¿cómo puedo comprar una casa de dos familias? ¿Qué tengo que hacer? Y básicamente es lo mismo. Tú tienes que llamar a Karina y decirle, Karina, yo estoy interesado en una casa de dos familias. Pero porque es importante que sean honestos y le expliquen la situación. Porque tal vez tú estás preaprobado para 250 mil dólares pero tú no sabes que puedes añadir a otra persona si cualifica a un familiar en el préstamo contigo y entre los dos ahora hacen 500 mil dólares pueden comprarse una casa de tres familias tal vez vive uno en una unidad el otro vive en la otra unidad y renta en la otra unidad. Y se están trayendo ingresos económicos dentro del proceso de su compra. Hay muchas opciones y hay diferentes programas para eso y nosotros estamos siempre dispuestos a ayudarlo. Karina, ¿cuánto es más o menos que tiene que dar una persona de pronto si está interesado? Ya calificaste a la persona. Vamos a decirle que se llama Juan y calificamos a Juan. Juan está calificado para comprarse su casa de dos familias de 500 mil dólares. Más o menos ¿cuánto tiene que poner Juan de pronto? Una casa de 500 mil típicamente se compra con FHA porque es el programa con el pago inicial más bajo para una casa multifamiliar. Hay programas convencionales o sea programas que no son auspiciados por el gobierno o por ningún departamento relacionado con el gobierno y hay programas que sí. Entonces la mayoría de casas multifamiliares si quieres un enganche un pronto bajito se compra con FHA porque la puedes comprar con un 3.5%. Una casa de 500 mil dólares tendrías que dar 17 mil 500 de pago inicial. Versus un 15% por ejemplo si fuera convencional regular que son más de 100 mil dólares. Eso es una gran diferencia. Y estamos hablando 500 mil dólares que el banco te va a prestar para comprar esta casa y yo le tengo que dar al banco de pronto 17 mil 500 dólares. Sí. Eso suena para mí un negocio. Claro porque te están prestando prácticamente todo. en medio millón de dólares yo te doy 17 mil 500 y tú me vas a dar a mí medio millón de dólares. Correcto, ¿verdad? Y me vas a decir cuánto voy a pagar mensualmente, ¿verdad? Todo. Sí. Cuando tú y yo nos sentamos o cuando me envías la documentación y yo te hago el análisis ahí te envío muchísimos números. Te envío para cuánto calificas, qué tasa de interés te tocaría ese día, te hago un breakdown, te indico cuánto vas a pagar mensualmente porque tu pago mensual incluye cinco cosas, ¿ok? Incluye el capital que es el dinero que se te presta, los intereses que pagas por el préstamo, ¿verdad? Porque no se te presta de gratis, los impuestos que se le pagan a la ciudad donde compres la casa, la aseguranza de la casa y el préstamo tiene un seguro también. Entonces, siempre que das menos de un 20% de pronto pagas ese seguro adicional. Entonces, tú envías un cheque al banco al mes o si pagas por teléfono o débito automático como tú decías hacerlo, tú haces un pago y el banco entonces ya se encarga de repartir cada parte del pago a lo que corresponde. Entonces, ya ahí cuando yo te doy los números, te doy todo y te indico cuánto tendrías que tener a mano para el costo de cierre. Entonces, Jarbit es excelente negociando eso con el vendedor, pero yo siempre le aclaro al comprador que no es obligatorio que el vendedor lo pague. Sobre todo cuando el vendedor tiene múltiples ofertas, ¿verdad? Que sí, si tienes seis ofertas y solamente la tuya es la que le está pidiendo el dinero para atrás, la tuya se va a ver menos atractiva. Obviamente, si no lo tienes ahorrado, no lo tienes ahorrado y Jarbit va a trabajar contigo y va a conseguirte la casa que te guste y va a hacer todo lo posible porque el vendedor lo cubra. Pero realmente es tu responsabilidad en caso de que el vendedor no lo quiera pagar. Y es importante, como Karina dice, cuando uno está haciendo una transacción y si Karina, por ejemplo, te aprobó otra vez por 500 mil dólares y la oferta para la casa de tu sueño la vamos a hacer por 490 mil y tú quieres que parte de ese pago de tus gastos de cierre venga del crédito que te está dando Karina, siempre y cuando Karina lo acepte y el vendedor lo acepte, nosotros podemos incluir eso como parte de tu precio de compra y lo podemos negociar. Pero nosotros tenemos que tener primero Karina que nos diga que sí, que se puede hacer porque los números, todos, todos los números cuentan bien importantes y si ella dice que sí, yo con mucho amor y cariño negocio eso dentro de la compra y venta y te economizaste ese dinero de pronto, de un principio. Pero si no funcionan los números, Karina nos va a decir y no funcionan. importante que quiero retocar algo que Karina mencionó y es que cuando ustedes están en su proceso de compra, ya hablaste conmigo, ya estás interesado, ya Karina te está empezando a preaprobar, ya estamos buscando casa o ya te aceptaron la oferta y estás a punto de comprar. A veces nos emocionamos y queremos comprar televisor y queremos comprar punitura y la casa y me metí y abrí la tarjeta de crédito con un tipo no pueden hacer eso. Karina lo dijo pero yo se los quiero reencargar porque es bien importante se te va a caer la transacción porque Karina te va a llamar y te va a decir ¿te acuerdas que te dije que no hubiera tarjeta de crédito? ¿Abriste una tarjeta en Home Depot o aquí o allá y eso ahora te afecta los números? Y pues tienes que buscar otro método. Yo sé que yo siempre me voy a encargar de recordarte pero si estás viendo esto esto es uno de los más consejos que más nosotros le damos a nuestros clientes que es importante ese consejo. Una de las preguntas que tengo de María María González de East Boston me preguntó que ella tiene una casa Karina ella tiene una casa de una familia en East Boston y el mercado en East Boston es tremendo mercado by the way pero ella tiene su casa en East Boston y ella quiere comprar una casa de tres o dos familias y ella quiere saber cómo ella puede calificar para eso si ella tiene que vender si ella puede comprar ¿qué tú crees que podríamos hacer con un caso como ese? En el caso de ella tiene varias opciones le van a costar ¿verdad que sí? porque ella tiene una casa de una familia en East Boston o es multifamiliar también. Una casa de una familia y quiere comprar una casa de una familia Correcto Cuando ya tú tienes una casa de una familia y tú vas a comprar una multifamiliar realmente tienes que mostrar que no va a haber fraude de ocupación ¿ok? Eso es uno de los fraudes principales que los bancos se cuidan ¿qué es eso? Cuando yo digo en la aplicación que voy a vivir en una casa y el banco puede que no me crea que yo voy a vivir en esa casa ¿por qué la gente dice que va a vivir ahí cuando realmente no? Porque el pago inicial es más bajo como habíamos dicho hace rato ¿verdad? Es la diferencia entre dar un 3.5% de pago inicial o tener que dar un 15, un 20, un 25% ¿ok? La gente trata ¿verdad? de ver si pasa si pasa bien y si no pasa también no. O sea, el underwriter que es la persona en el banco que va a revisar toda la documentación tiene que asegurarse de que tenga sentido que sea lógico que usted se va a salir de su casa de una familia a una multifamiliar cuando es así que es una razón lógica supongamos que la señora María González su single family su casa de una familia tiene tres dormitorios y ella tiene viviendo con ella su papá, su mamá cuatro hijos en un caso así se sobreentiende ¿verdad? porque están estrechos están apretados ahí en un caso así se le hace una carta de explicación indicando que realmente la familia ya está muy grande para esa casa y por eso ya está comprando otra y si se va a mudar para allá obviamente ahí tú te encargarías de buscar una casa que tenga lo suficiente dormitorios para que sí tenga sentido y ahora sí la familia va a estar con suficiente espacio pero por ejemplo si su casa tiene cinco dormitorios y dos baños obviamente esa razón es válida porque ella está bastante cómoda en su casa de una familia ¿para qué se va a salir de una casa cómoda a una casa incómoda? o sea que hay que mirar eso si no tiene sentido lógicamente hablando de que se pueda explicar que es cierto que sí que ella se va a mudar a la casa tiene que comprarla como inversión y dar el 25% y hay todo lo que Carina dijo también le podemos añadir hay varios métodos también que se pueden explorar a ver si funciona para ustedes porque por una razón u otra te tienes que mudar ya sea problemas personales problemas de pareja problemas de escuela y aunque el banco es bien estricto cuando usted se comunica y le expresa al banco cuál es la situación verdadera el banco va a entender y van a ver otras maneras si hay maneras para esa situación específica de que el banco pueda proceder con el préstamo pero son bien específicos Carina tengo a Judith González y ella Judith González Pérez de East Boston también y ella nos preguntó cuál es la documentación que se necesita para la preaprobación qué documentos necesitan básicamente yo pido mucho porque yo prefiero revisar absolutamente todo cada lender tiene su metodología hay personas que le gusta pedir bien poquito alante yo prefiero mirar todo porque no me siento cómoda ilusionando una familia con una casa por nada pero esa es mi forma de trabajar yo pido los taxes de los últimos dos años los W2 colillas de cheques del último mes los últimos dos meses de estados de cuenta de banco pregunto si eres ciudadano residente si eres residente o si tienes permiso de trabajo me aseguro de que no esté expirado porque eso es otra cosa que sale a relucir más adelante no puede estar expirado o sea yo hago un pre-screening del file al principio de tu record para asegurarme de que cuando llegues a underwriting no tengamos ningún problema porque lamentablemente eso pasa con frecuencia que Elizabeth lo sabe y es lamentable para todo el mundo porque tienes una familia ilusionada el realtor ya hizo todo el trabajo francamente hablando el abogado ya invirtió dinero en hacer el title search y todo y cuando el file llega a underwriting se cae el préstamo ¿por qué? porque hubo algo ahí que lamentablemente no se revisó no se hizo la indagación correcta con el cliente y entonces el lender dijo que no le va a prestar esa persona y como dice Jarvid si usted tiene una razón lógica obviamente yo di un motivo para usted mostrar que se va a mudar de la casa pero como él dice usted tiene razones y si su razón es lógica obviamente la ponemos en la carta yo le envío inclusive en el momento de la aprobación yo le envío la carta al underwriter para que la reviste y me dé su opinión de si eso es una razón válida si el underwriter me dice que sí le damos la preaprobación y usted sale a buscar su casa ya sabiendo de que sí se va a poder obtener el préstamo que eso es importante y yo sé yo sé que tú pides muchos documentos porque yo sé que te aseguraste que lleguemos al cierre pero básicamente yo sé que tú pides las colillas de trabajo tú pides los taxes del 2018 tal vez la del 2019 en algunos casos hasta del 2017 tú pides IP yo sé que tú pides también verificar el empleo hay muchas cosas y documentos que tú pides al principio y constantemente vas a continuar añadiendo a la lista de documentos y como le dijimos al principio esto es porque queremos asegurarnos de que sí puedas comprar la casa de que no te vendimos un sueño falso de que gastaste noches dinero ansiedad alegría porque piensas que te vas a mudar y cuando llegamos a la fecha te tienen que decir no, no la puedes comprar porque no sometiste este documento o porque faltó aquello nosotros no trabajamos así si te vamos a ayudar a comprar una casa la vas a comprar y el proceso de nosotros es si tú pegaste a comprar con nosotros hoy estadísticamente hablando en 60 días ya tú te puedes mudar para tu próxima casa eso siempre y cuando hayas cumplido con todos los documentos y requisitos que nosotros te pedimos tenemos casos que se pueden cerrar más rápido eso es cuando el cliente está activamente mandando los documentos y preguntando qué está pasando cómo lo vamos a hacer le estamos llegando y nosotros continuamente pues seguimos en el proceso obviamente hay cosas que no podemos que están fuera de nuestro alcance Karina trabaja con el banco el banco tiene un equipo de trabajo que ellos se encargan de verificar los documentos ellos se encargan de poner todos esos documentos juntos verificarlos uno por uno antes de que te vayan a dar ese préstamo para asegurarse de que todo está como tiene que estar y proceder a lo que es el cierre so sepan que siempre vamos a estar involucrados con ustedes pendiente a sus documentos y pendiente a todo lo que tenga que hacer con la compra de su futura casa y tengo una pregunta para Liz Bardera Liz cuando estamos trabajando ya en el cierre y estamos ya a punto de cerrar y ya Karina te ha enviado el documento de lo que nosotros le hicimos el file para que tú ya pegues el proceso del cierre ¿qué tú estás buscando específicamente ahí para que esté todo en orden antes del día del cierre? ¿cuál es tu proceso ahí? so básicamente cuando nosotros recibimos todos los documentos del banco lo que nosotros decimos el closing package el paquete de todos los documentos eso nosotros como bufete de abogados lo recibimos del banco ya cuando recibimos todos esos documentos del banco aseguramos varias cositas primero aseguramos que el monto final esa declaración del cierre o CD que ese documento tiene todas las ajustaciones dentro de para los impuestos por ejemplo so muchas veces el documento inicial no tiene esas ajustaciones del comprador con el vendedor so aseguramos que ese monto se agregue a la declaración del cierre también si a lo mejor estás comprando una casa que tiene tanque de aceite usualmente tenemos que agregar a ese monto también el valor del aceite que ya está en la casa porque tú como comprador vas a devolver ese dinero al vendedor so aseguramos que esas ajustaciones dentro del comprador y el vendedor están en esa declaración del cierre también asegurando que todo tú sabes el nombre del cliente está escrito perfectamente que no hay problemas con uno de los documentos y en realidad eso es todo asegurando que el título está escrito correcto que el título y la hipoteca tienen el mismo nombre y asegurando que los números todo está incluido en ese monto final para asegurar que el cliente no tiene que después una semana después de cierre llamándole al cliente diciéndole que necesitamos dinero porque no incluimos actos la abogada sabe ella está tras bastidores trabajando con todo el proceso legal y no tan solo legal bien de cerca con Karina Blanco de Ross Mortgage pero también con el abogado que representa al vendedor y ellos están tras bastidores trabajando a veces no escuchamos de ellos no sabemos pero no es que está pasando nada es que ellos están llamando a la ciudad buscando documentos preparándose para lo que es el cierre de su propiedad lo que es el cierre de su casa obviamente yo constantemente voy a estar asegurándome que nosotros estemos todos en conexión de que tus preguntas estén contestadas algo que nosotros nos gusta decir siempre si tú tienes una pregunta llámanos yo prefiero que me llames y me digas cuál es tu inquietud y así nosotros podemos saber cómo te podemos ayudar esto es un equipo de comunicación también estamos hemos sido afectados todos tremendamente por lo del coronavirus y de la manera que podemos movernos o vender casa o tú mudarte para la tuya o el otro venderla y lo que estamos haciendo es obviamente pensando en todas las personas pensando en el proceso si tú estás interesado en comprar una casa pero tienes temor a cómo voy a ver la casa que tengo que hacer aquí en Massachusetts nosotros tanto como la licenciada Karina y yo son considerados esenciales por el gobernador y su administración de Charlie Baker y nosotros seguimos todas las normas del CDC de cómo poder no tan solo protegernos a nosotros sino a ustedes nuestros clientes también nosotros hemos podido hacer videos de las propiedades hacer un live así como lo estamos haciendo para que usted vea la casa lo invitamos a la casa le damos un tour privado yo sé que también la licenciada ha adaptado ciertas técnicas para poder hacer el cierre virtualmente y yo sé que Karina Blanco siempre parte de su trabajo es básicamente virtual porque ellos lo hacen todo desde las oficinas pero también ha adaptado ciertas técnicas para poder movernos hacia adelante virtualmente sepa que si estás interesado en ver una casa si quieres más información de una propiedad aquí estamos para ayudarte nosotros los vamos a dejar con ricas bendiciones y le vamos a decir que sepa que siempre que tengan dudas o preguntas de bienes raíces nosotros somos su equipo preferido gracias a la licenciada Elizabeth Barbera de Ligris Law por lo que hace por nosotros gracias gracias y gracias a Karina Blanco de Ross Mortgage por atender nuestra llamada por buscarnos nuestros descuentos buscar el programa por hacer que todas esas familias latinas se estén mudando a sus nuevas casas gracias Karina por todo lo que tú haces por nosotros a la orden siempre muchas bendiciones a todos y gracias por su sintonía y por mirar el video gracias a todos por estar aquí con nosotros sabe que vamos a estar activa activo pendiente a lo que tenemos pronto y también tenemos programas para nuestros héroes locales en nuestras comunidades así que si tienen preguntas me pueden llamar 978-879-6040 gracias y que tengan buen día bye 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 Gracias.